Y nos vamos al contacto ahora con Arturo Larrabure. Arturo Larrabure es hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975, en enero de 1975. Y, bueno, queríamos consultarle a ver... Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Sergio, no? Sí, 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 acá estamos. Así es, acá estamos. Un gusto charlar con ustedes, Arturo. Igualmente para mí llegar a los medios de San Juan, ¿no es cierto? Así es. Es una de las pocas provincias que no conozco. Bueno. Me ha quedado siempre pendiente la visita. Vamos a tener que solucionar eso y prontamente con un Malbec de por medio. Ah, bueno. El jueves pasado, en el acto en la Plaza de Mayo, yo no recuerdo, estuve buscando, pero no recuerdo el apellido de una de las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, en compañía con Eve de Bonafina, reivindicó el heroísmo de los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo en la década del 70. No abuelas, madres, madres de Plaza de Mayo. E inmediatamente, bueno, se me vino a la cabeza experiencias que he leído, experiencias conocidas de familiares de los dos lados, y quise hablar con usted porque si algo pasó y que tuvo tanta incidencia en la historia nacional, es el intento de copamiento de Azul, ¿no es cierto? Del regimiento de Azul, donde su papá estaba ahí, donde, bueno, quería que contara un poquito lo que sucedió a usted y lo que le tocó vivir al coronel argentino del Valle de la Robure, ¿no? A partir de ese día, en enero. Hago, Sergio, perdón, algunas correcciones. Sí. Enero del 74, efectivamente, es el copamiento de Azul. De Azul. Donde lo secuestran Ibarzábal, asesinan al coronel Gay, a su esposa. Sí. Matan un soldado que directamente es degollado, que estaba de guardia. Villa María son meses después, en agosto. Sí, sí, sí. Agosto del 74. Ahí también, en ese ataque, hay muertos, hay heridos y hay secuestrados. En el caso del herido, es un soldado que milagrosamente hoy vive, se llama Jorge Fernández. Secuestrados hay dos, el Capitán García y mi padre. El Capitán García es herido con 13 impactos de bala en la espalda. Y al otro día, abandonado en una ambulancia, en Córdoba, y salva su vida. En el caso de mi padre, comienza un largo cautiverio de más de un año. 372 días. ¿Qué reflexión le merece? ¿Dónde estamos parados, Arturo, con respecto a esta herida que lleva tantos años abierta? Yo creo que estamos muy mal parados. Estamos en una grieta que no tiene al menos solución, porque si aquellos que, por ejemplo, han tenido secuestrados a una persona indefensa, que no tiene armas, que está atado al camastro, que está en un sótano, donde la única luz que tiene es artificial, donde no puede prácticamente respirar, salvo que le aprieten una llave para que entre el aire enrarecido de arriba. Eso no significa que tal vez alguno de aquellos que combatió mostró un acto de heroicismo, digamos. Pero, ¿a qué me refiero yo? Los ideales que ellos tenían, a mi modo de ver, estaban totalmente equivocados, porque fíjese que tanto Ibarzábal, en Azul, como mi padre, en Villa María, como en Catamarca, que fue simultáneamente al ataque a Villa María, estaban en gobiernos democráticos. El ERP atacó en democracia al ejército revolucionario del pueblo. Ellos se consideraban otro ejército, no el ejército argentino. Y entonces, si hoy, después de 48 años, se sigue reivindicando esos atentados, ese accionar, considerando que fueron héroes, porque, y fíjese otra reflexión más, en ese entonces, en la Argentina, había un 3% de pobreza. Claro. Y la gente no estaba conforme con esa pobreza, porque queríamos una pobreza inferior. Ahora, vivíamos en gobierno democrático. Perón había ganado, había triunfado por el 62% de los votos. Perón muere, entre otras cosas, atacado por tanto montoneros como el ERP. El primero de mayo del año 74, Perón muere. Primero de julio. Y Perón los expulsa a los montoneros de la plaza de Mayo. Sí, sí. Ahora, hoy, aquellos que han destruido el país, que nos llevaron a un 50% de pobres, ¿se consideran que son los héroes? Bueno, eso es lo que tenemos que reflexionar los argentinos. Si este es el país que queremos, o si queremos un país mejor, donde haya en el tapete absolutamente toda la verdad. Porque si no se dice toda la verdad, no se puede crecer, no se puede crecer en la mentira, en el engaño. Roberto Pugliese lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que las madres o familiares de aquellos miembros del ERP consideren a sus hijos o familiares héroes hasta casi comprensibles, por el afecto, digamos. Bueno, lo que yo le pregunto es si usted cree que funcionarios o parte de algunos miembros de este gobierno piensan lo mismo y que, ¿cuál es la parte de la verdad que no se ha dicho y que se necesita decir para que podamos saldar esta herida? Bueno, a eso también me refería. Es casi comprensible que las madres consideren a sus hijos porque uno, bueno, yo tengo una esposa con cinco hijos y mi esposa por sus hijos hace cualquier cosa, ¿no es cierto? Todas las madres hacen cualquier cosa. Pero hay muchos integrantes del gobierno actual que inclusive combatieron. Podemos hablar del ministro de Defensa que estuvo preso, se niega el pasado de este hombre. Se puede, se niega también el pasado de Zannini, por ejemplo, que combatió. Y así le puedo ir nombrando a un montón de personas que están en este gobierno, inclusive sus hijos. Porque parece que acá hay algo heredado. Sin idoneidad, porque esto que nos sucede a los argentinos, se necesitan las mejores cabezas, los mejores corazones para salir de este fracaso que tenemos hace muchísimos años. Entonces, bueno, para mí hay que mirar profundamente, hay que analizar, porque a la pata de esta mesa le faltan partes. Usted, si niega los 21.000 atentados terroristas que hubo en la década del 70, le está faltando una parte a la historia. Si después habla de 30.000 desaparecidos y cada día aparecen más. Hoy hay un artículo en el diario La Nación de José D'Angelo sobre los millones de pesos y dólares que se han pagado por personas que de alguna manera no están desaparecidas. Es un engaño al pueblo argentino. Tenemos que ser muy claros. Por eso hay que hablar claramente con la verdad. Uno no deja de reconocer que vivimos una guerra fratricida, terrible, pero que nosotros no llamamos. Esta guerra nos la impusieron los jóvenes de los años 70 que ellos luchaban por un mundo mejor. Yo pregunto, ¿este es el mundo mejor? Es que me parece que, digo, ahí está, usted ha hecho, justamente ha tocado uno de los temas más álgidos y que divide las opiniones, ¿no? Usted habla de una guerra entre dos sectores con capacidad similar, sin embargo, hay, desde el otro sector, del otro bando, la otra vereda, como se le quiera decir, hablan de terrorismo de Estado, digo, de la innumerable fuerza del Estado que en vez de usar la ley usó las armas para reprender a aquellos que se animaron a levantarse contra la nación. Argentina vivió la peor de las guerras, la guerra revolucionaria intercontinental. En esto estaba metida no solo Cuba, sino otros países que se han hecho investigaciones y se ha demostrado que el atentado iraní es volar. Esto son diarios de dos días, estamos hablando. Esta gente tenía contactos en estados extranjeros. entonces, sí hubo un terrorismo de Estado, no hay que negarlo, pero un terrorismo de Estado que hay que mirarlo en toda su dimensión. Y hubo un terrorismo argentino con 21.000 atentados, entre ellos niños que fueron asesinados, muchos niños, 21 niños fueron asesinados en la década del 70, 79 niños fueron heridos. Basta buscar el libro Los otros muertos y ver la documentación y va a ver que hay 17.382 víctimas civiles inocentes que no tenían nada que ver con la guerra, que cayeron por las balas de aquellos que se consideraban jóvenes idealistas. Lamentablemente, lamentablemente, en este momento Argentina como va, no tiene solución. No tiene solución. Porque las víctimas del terrorismo nunca fuimos convocadas a absolutamente nada. Ni siquiera a poder expresar nuestras opiniones como estoy haciendo yo en este programa y se los agradezco muchísimo. Pero somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de expresarnos. Y son contadas las ocasiones. Lamentablemente estamos viviendo un país muy diferente del 70. Ya tendríamos que haber terminado con ese tema del 70 porque un país que quiere crecer debe mirar para adelante y no seguir hablando del pasado. Arturo, ¿cuánto tiempo más se puede seguir reescribiendo esta historia con un ojo mirando y el otro ojo tapado? ¿Cuántos años más soporta tener el testimonio de lo que usted dice de un sector y no de todos los sectores que estuvieron involucrados en esto? No, ya yo creo que la sociedad argentina no no quiere más eso. Fíjese que Seferino Reato hemos hablado de Seferino Reato no solo ha escrito el atentado contra Rucci en el año 73 pleno gobierno democrático estaba Cámpora después el ataque al regimiento 29 de infantería de monte asesinados 10 soldados después el viva la sangre de la década del 70 y el último libro de reato masacre en el comedor cuando de alguna manera se tambalea la figura de Rodolfo Walsh porque Rodolfo Walsh fue el ideólogo de ese ataque entonces una persona que ejecuta terrorismo puede ser homenajeado yo creo que no cuando más libros haya como los que ha escrito Seferino Reato antes se va a terminar este relato que de alguna manera ya en las redes sociales si usted se fija ya hay mucho conocimiento porque cuando nosotros no tuvimos oportunidad de expresarnos en los medios de comunicación tradicionales recurrimos a las redes sociales y entonces ponemos nuestra verdad eso no significa que nuestra verdad sea verdadera nosotros consideramos que sí pero la dejamos para que la analice aquel que la quiera analizar entonces me parece que no tendría que hacer falta muchos más libros porque ya hay de hecho libros como escribió sobre el secuestro de los hermanos gore el atentado de aramburo y estoy hablando de maría o donel que hizo esos dos libros o libros que ha escrito chofre hay mucha bibliografía ya ahora si la gente no la quiere leer no la quiere mirar y sigue pensando que aquellos que nos atacaron en democracia son los adalides de la justicia son los paladines que tienen la verdad que merecen indemnizaciones multimillonarias aún aún sin tener condiciones para recibir esas indemnizaciones como los libros de José D'Angelo hay mucha bibliografía Arturo muchísimas gracias por el testimonio y vamos a seguir en contacto muchas gracias a ustedes y permanentemente en contacto cuando lo desee gracias tenemos un amigo en común justamente que es Seferino Reato así que vamos a